Música Queridos hermanos, feliz día. La palabra de hoy, tomada del Evangelio de San Juan, nos presenta a Jesús perseguido por las autoridades de Jerusalén. Las autoridades religiosas le cuestionan fuertemente sus curaciones en sábados y el llamarse Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Jesús responde que para dar el paso definitivo a la salvación, tienen que reconocerle a Él como el Hijo enviado del Padre y creer en su palabra y que así tendremos vida plena, vida en abundancia y no seremos condenados. En este tiempo especial de cuaresma, debemos abrir el corazón a la palabra de Cristo para que nos transforme interiormente y podamos ser así mensajeros, enviados de su palabra, testigos de su reino. Música Música